¡Pepa! ¡George! ¡Se os olvidan los impermeables! Cuando llueve, Peppa y George deben ponerse sus impermeables. ¡No! A George no le gusta nada ponerse el gorro. George, no te quites el gorro para la lluvia. ¿Por qué? Pues, porque no quiero que te mojes. ¿Por qué? Porque podrías acatarrarte. ¿Por qué? George, ¿tú quieres jugar en el jardín? Entonces, no te lo quites. ¡Vamos, George! Peppa y George van a saltar en los charcos de barro. George se ha quitado el gorro para la lluvia. ¡Pepa! ¡George! ¡Entrad en casa! Cada vez nueve más, no podéis seguir jugando fuera. ¡Oh, George! ¿Dónde está tu gorro? George se ha acatarrado. ¡Oh, cuántos estornudos! George, creo que te has puesto malito. No te preocupes, ahora mismo llamo al doctor. Doctor Brown Bear, dígame. Entiendo. Que se meta en la cama. Yo iré a verle enseguida. Gracias, doctor Brown Bear. ¡Adiós! ¿Te ha dicho que le van a llevar al hospital? ¿Y le van a dar medicinas? No. Ha dicho que George se mete en la cama. ¡Oh! ¡Qué mansuenas a tos! Tienes que meterte en la cama. Oye, George, tú quédate aquí tranquilito. No. George no quiere quedarse en la cama. ¡Achú! Hazme caso. Tienes que estar en la cama hasta que mejores. ¿Por qué? Pues porque no debes coger frío. ¿Por qué? Eh, porque así lo ha dicho el doctor Brown Bear. ¡Hola! ¿Dónde está mi paciente? Abre la boca y luego di... George está un poco asustado. Peppa, tú que eres mayor y muy valiente, ¿por qué no enseñas a George a decir... Yo sé hacerlo. George ha cogido un catarro. ¿Y usted le va a dar medicinas? No, pero debe tomar leche caliente antes de acostarse para dormir bien. Gracias, doctor Brown Bear. ¡De nada! ¡Adiós! George ha estado en la cama todo el día. Y ahora Peppa se va a dormir. George, ¿estás mejor? George no ha mejorado. Por favor, intenta no estornudar tan fuerte. ¡Ay! ¡No voy a poder dormir! George, tómate esta leche calentita para dormir mejor. Después de tomarse la leche caliente, a George le entra mucho sueño. Buenas noches, cerditos míos. ¡Ay! ¡Qué silencio! ¡Qué bien voy a dormir! ¡Ya es de día! George ha dormido muy bien. George está mejor. ¡Venid! ¡Vamos a jugar! ¡Hace calor y luce el sol! George se ha puesto el gorro para la lluvia. No quiere volver a catarrarse. ¡Oh, George! No hace falta que te pongas el gorro. ¿Por qué? Porque hoy no llueve. Hace sol. ¿Por qué? Por favor, ¿puedes dejar de decir por qué todo el rato? ¿Por qué? Se nota que George está mejor. El castillo del viento. Peppa y su familia van a pasar el día afuera. Peppa, George, nos vamos al castillo del viento. ¿Qué es el castillo del viento? Un castillo que está subiendo una colina. A George le gusta la idea. El castillo del viento parece un poco aburrido para los niños. No, Peppa, te va a encantar. Hay muy buenas vistas desde lo alto del castillo. Se ve hasta la casa de los abuelitos. ¿Ah, sí? ¡Vámonos! Yo iré mirando el mapa mientras mamá conduce. ¿Estás seguro, papá Pig? Siempre que llevas tú el mapa nos perdemos si te enfadas. No nos vamos a perder y no me voy a enfadar. Castillo del viento, allá vamos. ¿Falta mucho para llegar? Un poco. ¿Queréis jugar a algo? ¡Sí, por favor! ¿Jugamos al veo, veo? Vale, me pido primero. Papá tiene que pensar en algo que vea y los demás tienen que adivinar qué es. Veo, veo una cosita que es de color rojo. ¿Rojo? ¡Mi vestido! ¡Es mi vestido! No, no es tu vestido. ¡El coche! ¡Acertaste! ¡Nuestro coche rojo! ¡Me toca! Veo, veo una cosita, algo que es azul. La camiseta azul de George. No. ¿Es algo que está dentro del coche? No, ¿os rendís? Sí. ¡El cielo, el cielo azul! ¡He ganado! Papá Pig, ¿tú sabes dónde estamos? Sí, exactamente dónde estamos. Aunque no sé si esta carretera es la que veo en el mapa. ¡Oh, Papá Pig! ¡Nos hemos perdido! No, nos hemos perdido. ¿Y por dónde se va el Castillo del Viento? A ver... Espera un momento. Ya está. Podemos llamar a los abuelos. No hay necesidad de llamar a los abuelos. Encontraré el camino aunque tarde todo el día. Pero no tenemos todo el día. ¿Digan? Al habla el abuelo Pig. ¿Quién es? Soy mamá Pig. Nos hemos perdido yendo al Castillo del Viento. ¡Ja, ja, ja! El mapa lo llevaba Papá Pig. ¿A que sí? Sí, Papá Pig iba guiando con el mapa. Y ahora está un poco enfadado. No estoy enfadado. Lo que tenéis que hacer es seguir por la carretera principal hasta que veáis el Castillo enfrente. Gracias, abuelo Pig. Siguiendo por la carretera principal veremos el Castillo. Lo que yo decía. ¡Mirad! ¿Eso es un Castillo? Sí, es el Castillo del Viento. Vamos, coche. Ánimo, cochecito. Tú puedes. ¡Bien! Peppa y su familia han llegado al Castillo del Viento. ¡Oh, qué alto es! Vamos a entrar. La vista desde arriba es fantástica. ¡Hala! Mirad qué vistas. Mami, ¿aquella es la casa de los abuelos? Sí, esa es. ¡Qué lejos está! Vamos a mirar por el telescopio. ¿Me dejas a mí primero? Sí, pero después deja a George mirar también. ¡Oh! El telescopio hace que todo se vea más cerca. Estoy viendo al abuelito y a la abuelita. ¡Mira, George! A verlo ahí. A verla ahí. George saluda con la mano a los abuelitos. ¡Qué tonto, George! Los abuelitos están muy lejos. No pueden ver cómo les saludas. El teléfono. Les podemos llamar. ¿Diga? Abuelo Pig. Os estamos viendo desde el castillo. Saludad con la mano. Los abuelitos nos están saludando. ¡Me encanta el Castillo del Viento! El barco del abuelo Pig. Los abuelos Pig van a llevar a Peppa y a George a pasar el día en el río. ¡Bienvenidos a bordo, marineros! Peppa, George, hay que ponerse los chalecos salvavidas. Siempre que van en el barco del abuelo deben ponerse los chalecos salvavidas. En este barco yo soy el capitán. ¡A la orden, mi capitán! ¡A la orden, mi capitán! Cuando el capitán abuelo os diga que tenéis que hacer algo, debéis hacerlo. A menos que sea una tontería. El capitán abuelo nunca dice tonterías. Por supuesto que no, capitán abuelo. ¡George, pisa la bandera! Peppa, va a sonar la campana. ¡A la orden, mi capitán! Abuela Pig, maneja el timón. ¡A la orden, mi capitán! ¡A toda máquina! ¡A toda máquina! Deberíamos ir un poco más despacio, abuelo Pig. Muy buena idea, abuela Pig. No quiero gastar todo el combustible. Abuelo, era mejor cuando íbamos deprisa. Tranquila, Peppa. Luego iremos más rápido. ¡Mirad! ¡Ahí hay otro barco! Es el barco del abuelo Dog. Ha llevado a Dani a pasar el día en el río. ¡A del barco, abuelo Dog! ¡A del barco, abuelo Pig! ¡Hola, Dani! ¡Hola, Peppa! El abuelo Dog es el mejor amigo del abuelo Pig. ¡Menuda sorpresa! ¡Que eso que llamas barco siga a flote, abuelo Dog! ¡Debe ser casi tan viejo como tú! Este viejo barco puede ir más rápido que tú y tu bañera roñosa cuando quiera, abuelo Pig. ¿Acaso me estás retando, perro de mar? ¡Acepto! ¡Prepárate para perder, cerdo de mar! Os estáis comportando como niños pequeños. El abuelo Dog me ha llamado cerdo de mar. Tú has empezado. Le has llamado perro de mar. Deberías pedirle perdón. Lo haré si me pide el perdón antes. Abuelo, pídele perdón al abuelo Pig. ¿Él es tu mejor amigo? No, es un cerdo de mar y mi barco es más rápido que el suyo. ¡Oh, muy bien, perro de mar! ¡Te he hecho una carrera hasta el próximo puente! De acuerdo, a la de tres. ¡Una, dos, ya! ¡Traposo, ha salido antes! ¡Alcánzame si puedes, cerdo de mar! ¡Perro de mar, allá voy! ¡Así es todo lo rápido que puedes ir! ¡No me coges! ¡He ganado! Uy, 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 el barco del abuelo Pig se ha quedado sin gasoil. Eres muy listo, capitán abuelo. A lo mejor he ido demasiado deprisa. ¿Y cómo volvemos? ¡Mirad! ¡Ahí viene el abuelo Dog! El abuelo Dog puede remolcarnos. No pienso dejar que me remolque ese perro de mar. Ni yo pienso ofrecértelo, cerdo de mar. ¿Y cuándo pensáis madurar? Abuelo, pídele perdón al abuelo Dog. Yo siento mucho haberte llamado perro de mar. Abuelo, pídele perdón al abuelo Pig. Yo siento mucho haberte llamado cerdo de mar. Muy bien. Abuelo Dog, ¿serías tan amable de remolcarnos hasta casa? Será un placer para mí, señora. ¡Ahí va, capitán! ¡Ya lo tengo! ¡Gracias! El abuelo Dog es el mejor amigo del abuelo Pig. El abuelo Dog remolca el barco del abuelo Pig. Lo más importante es que he ganado yo. Abuelo Pig. Eres un poco malo, abuelo. ¡Peppa! ¡Toca la campana! ¡A la orden, capitán abuelo! Estos están preparando la comida para Peppa, George y sus papás. Aquí traigo algunas patatas más. ¡Qué exagerado! ¿No te parece que ya hay patatas de sobra? Las patatas son muy buenas. Nunca sobran. Está bien, pero mételas en el horno. No tardarán mucho en llegar. Todavía tenemos tiempo. Si solo son las once. Peppa y su familia están de camino. Ojalá hubiéramos salido antes. Vamos a llegar tarde. Tú tranquila, mamá Pig. Todavía queda mucho tiempo. Siempre llegamos tarde cuando vamos a casa de los abuelitos. Esta vez no. He encontrado un camino nuevo para evitar el tráfico. Uy, con esto no contaba. Peppa y su familia se han encontrado con un atasco. ¡Mirad! ¡Ahí está Danny Dog! ¡Va en la grúa con su abuelo! Danny Dog y el abuelo Dog también están en el atasco. Hola, Peppa. Hola, Peppa. Vamos a comer a casa de mis abuelos y me parece que vamos a llegar tarde. Es la una. Llegan tarde. Bueno, para no variar. ¿Cómo van las patatas? Yo creo que les falta un poco todavía. Dígame, ¿quién es? Soy Papá Pig. Abuela, estamos en un atasco. Tranquilo. La comida no está. El abuelo tiene el horno lleno de patatas. Hasta ahora. A los pobres les ha pillado un atasco. Todavía me da tiempo a hacer más patatas. ¡No vayan a faltar! Abuelo Pig. Falta mucho. Vamos muy despacio. No vamos a llegar nunca a casa de los abuelos. Es verdad. Hay que buscar otro camino. No veo otra carretera en el mapa. Creo que me sé un atasco. ¡Adiós, atasco! Vamos a ir por un atajo. Adiós, Peppa. Buena suerte. Mamá Pig está yendo por un atajo para evitar el atasco. Pero este camino tiene muchos baches. ¡Qué divertido! Seguro que se llega por aquí. Confía en mí. ¡Hola, patitos! Estamos tomando un atajo. Mirad, la carretera principal. ¡Buen atajo, Mamá Pig! Pero volvemos a estar detrás de la grúa de Dani. ¡Hola! ¡Hola de nuevo! Vaya, el atajo de Mamá Pig no ha servido de mucho. Bueno, la comida ya está. Y me ha dado tiempo a hacer este montón de patatas. La comida está lista. Pero Peppa y su familia todavía no han llegado. Soy el abuelo Pig, dígame. Ya estamos muy cerca. Pero el tráfico está fatal. Sigue yendo a paso de tortuga. Sí, una tortuga muy, muy lenta. Están aquí al lado. Pero sigue habiendo mucho atasco. Pobrecillos. Se les va a enfriar la comida. Acabo de tener una idea. Espera, voy a traer mi carretilla. ¿Qué se le habrá ocurrido al abuelo Pig? Abuela Pig, vamos a cargar la comida en la carretilla. A la orden, abuelo Pig. Si no pueden llegar hasta la comida, la comida tendrá que llegar hasta ellos. ¡Mirad! Por ahí vienen los abuelos. Nos traen la comida en la carretilla. ¡A del coche! ¿Qué tal? La comida está servida. ¿Podemos invitar a Danny y al abuelo Do? ¿Habrá suficiente? Claro, hay comida para todos. ¡Qué bien! ¡Patatas! Menos mal que has hecho un buen montón de patatas, abuelo. ¡Oh, oh, oh! Las patatas son muy buenas. ¡Nunca sobran! Peppa, 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 Peppa. El amigo imaginario. Susy Zip ha venido a jugar con Peppa. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susy! Este es mi nuevo amigo. Se llama Leo León. ¿Dónde está? Ahí no hay nadie. Susy se ha inventado un amigo. No lo ves, está aquí, Peppa. Vamos a jugar los tres. Vale. ¡Es tuya, Leo! Peppa le tira la pelota al amigo imaginario de Susy. Leo no sabe coger la pelota. Sí sabe. Lo que pasa es que no le gusta jugar a esto. ¿Y qué le gusta hacer a Leo? Le gusta mucho rugir. ¿Sabes si quiere rugir ahora? Eh, sí. ¡Eso lo has hecho tú! No, ¿ha rugido Leo? ¡Ah! ¡Hola, Leo! Peppa finge que vea a Leo León. Leo, ¿quieres ser también amigo mío? ¿Ha dicho algo? Dice que sí con la cabeza. ¡Es mi amigo también! Peppa, Susy, ¿queréis un poco de tarta de frutas? Mamá Pig ha cortado un trozo de tarta para cada una. Mami, Susy tiene un amigo invisible. Y se llama Leo León. Entiendo. ¿Y le gusta la tarta de frutas? ¡Guau! Ha dicho que sí, que le gusta mucho. No digas tonterías. Peppa León no ha rugido. Ha rugido tú. Yo sé que Leo prefiere tarta de chocolate. No tengo tarta de chocolate. ¿Quiere un poco de la de frutas? ¡Guau! Dice que sí que probará un trocito. Mamá Pig sirve tarta al amigo imaginario de Susy. George está jugando con el señor dinosaurio. Dinosaurio. ¡George! ¡Te has sentado encima de Leo! Él no sabe que Susy tiene un amigo imaginario. ¡Guau! Leo León ha dicho que es demasiada tarta para él. Así que se la da a George. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos vamos a jugar a la habitación. ¡Sí! Podemos jugar a los disfraces. Se lo he preguntado a Leo. ¡Oh! ¡Guau! Leo ha dicho que quiere jugar a los disfraces. ¡Bien! ¡Vamos, Leo! Peppa y Susy juegan a los disfraces. Peppa se ha disfrazado de Ada. Te concedo un deseo. Quiero que me conviertes en la reina Susy. Y Leo León será el bufón de la reina. Leo no quiere ser el bufón de la reina. Él quiere ser el rey. Aquí está papá Pig. Mamá Pig me ha dicho que ha venido alguien muy especial. Pero si solo ha venido Susy, papi. ¿Estás segura de que no hay nadie más, Peppa? ¡Claro que hay alguien más! ¡El rey Leo León! ¡Oh! Es un gran honor conocerle, rey Leo. Papá Pig está fingiendo que vea al rey Leo. Majestad, ¡qué hermosa melena dorada tiene! Sí, es preciosa. Y los pantalones rojos que lleva son muy bonitos. ¡Oh, ah, sí! Me gusta su... ...jersey azul. ¡Qué tonta, Peppa! ¿No ves que Leo no lleva un jersey azul? Lleva su mejor camisa que es verde. Bueno, es un verde... ...un poco azulado. Peppa, Susy, ha venido alguien más. Han venido los amigos de Peppa. Todos se han puesto las botas de agua. ¡Vamos a saltar en los charcos! ¡Sí! ¿Leo no debería ponerse unas botas para saltar en los charcos? ¡Oh, se me ha olvidado! Leo también tiene que ponerse sus botas. Fijaos en Leo. Mirad cómo salta en los charcos. A todo el mundo le gusta saltar en los charcos de barro. Hasta a los amigos imaginarios. ¡Disfraces! Peppa y George están jugando en el dormitorio de papá y mamá. ¿Qué es esto? Peppa ha encontrado un baúl de ropa vieja. ¡Oh! Este sombrero es de papá. Y este vestido de mamá. ¡George! Vamos a disfrazarnos y hacer que somos papá y mamá. Ponte el sombrero de papá. ¡Y aquí está su abrigo! ¡Hola, papá Pig! ¡Ahora me toca a mí! ¡Este vestido es de mamá! ¡Y este sombrero también! Papá Pig, ¿dónde están tus zapatos? ¡Yo también necesito zapatos! ¡Ahora tengo que ponerme guapa! ¡Igual que mamá! Peppa ha encontrado las pinturas de mamá. ¡Ajá! ¡Primero unos polvos! ¡Perfecto! ¡Ahora el pintalabios! ¡Qué mamá Pig más guapa! ¡Date prisa, papá Pig! ¡Es hora de ir a trabajar! Mamá está trabajando en su ordenador. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, George! ¡Perdone! ¿Qué ha dicho? Peppa, solo he dicho hola. Yo no soy Peppa Pig. Soy mamá Pig. ¡Oh, sí! ¡Por supuesto! ¡Hola, mamá Pig! ¡Hola! Y este es papá Pig. ¡George! ¡Hola a ti también, papá Pig! Perdone, pero tengo mucho trabajo pendiente. ¿Diga? ¡Sí! ¿Hace esto o hazlo otro? No. Gracias, no puedo. ¡Adiós! Peppa se divierte jugando a ser mamá Pig. Pero George se aburre un poco. Lo siento, papá Pig. Casi he terminado. ¡Ya! ¡Ya está! Vamos, papá Pig. Es hora de que trabajes un poco. Adiós, mamá y papá Pig. ¡Adiós! Papá Pig está cavando en el jardín. Hola, Peppa. Hola, George. No soy Peppa. Soy mamá Pig. Y este es papá Pig. Ha venido a ayudarte a trabajar. Eres muy amable, papá Pig. Pero ten cuidado. Es un hoyo muy profundo. Espero que no estés cavando con tu traje de los domingos, papá Pig. Yo también quiero que suene así mi gruñido. ¡Helado para todos! ¡Helado! Peppa, George, quitaos esa ropa llena de barro antes de comer. Yo soy mamá Pig y este es papá Pig. ¿Estás segura? Sí. Entonces, ¿dónde están Peppa y George? No lo sabemos. Pues qué lástima, porque tengo aquí sus helados favoritos. Pero si no los encontramos... ¡Estamos aquí! Peppa, George, ¿sois vosotros? Sí, mami. Solo estábamos jugando a ser tú y papi. Y nos habíais engañado. Peppa y sus amigos se van de excursión en el autobús escolar. ¡Callad! ¡Silencio! ¡Atención, por favor! Vamos a comprobar que estáis todos. Peppa y George. Aquí. Rebeca y Richard Rabbit. Aquí. Susie Ship. Aquí. Zoe Zebra. Aquí. Danny Dog. Aquí. Emily Elephant. Aquí. Y Pedro Pony. Pedro Pony no está. Llegamos tarde. Pedro, por poco te pierdes la excursión. Lo siento, Madame Gasset. No pasa nada. Has llegado a tiempo. ¡Al autobús! La señora Rabbit es la conductora. ¡Nos vamos de excursión! ¡Hasta luego! Silencio. Atención, por favor. Niños, hoy vamos a pasar el día en la montaña. ¡Qué bien! ¿Os habéis traído todos la comida? ¡Sí, Madame Gasset! Madame Gasset, por favor, ¿podemos comer algo ya? Peppa, es mejor que esperes hasta que lleguemos a la montaña. Peppa, enséñame qué te has traído de postre. Una manzana roja. Y una manzana verde. Te la cambio. Vale. Peppa, Susie. ¿Qué estáis haciendo? Susie me dijo que enseñara el postre. Y ella me pidió que le cambiara la manzana. No pasa nada. Pero, por favor, guárdate algo para después. ¡Sí, Madame Gasset! El autobús ha llegado al pie de la montaña. La carretera para subir es muy empinada. ¡Vamos, autobús! ¡Ánimo, tú puedes! ¡Vamos, autobús! Han llegado a la cima de la montaña. ¡Contemplad las vistas! ¡Alla! 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 ¿Quién ha dicho eso? Es el eco de tu voz. ¿Pero qué es el eco? A veces, cuando hablas alto en las montañas, se oye repetido lo que has dicho. ¡Como ahora! El eco es muy divertido. ¡Es la hora de comer! A Peppa le gusta comer en el campo. A todos les gusta. ¿Dónde están los patos? Siempre aparecen cuando comemos al aire libre. ¡Qué boba, Peppa! Pero si los patos no viven en las montañas. Hola, señora pata. ¿Quiere un poco de pan? Hoy los patos han tenido suerte. Les están dando mucho pan. Pero están comiendo muy deprisa. ¡Uy, qué hipo! ¡Volvemos a casa! ¡Al autobús! Es hora de volver. Todos se lo han pasado muy bien. ¿Queréis que cantemos una canción? Yo quiero cantar la canción del Ding-Bong. No sé. ¡Por favor, agangase la canción del Ding-Bong! ¡Está bien! Con esta melodía hacemos una canción. Pon un Ding con un Bon y con un Bit. Bon-Bing-Bú, bim-bom-Bing. Bim-bom-Bing-Gli-Bangli-Bú. Bon-Bing-Bú, bim-bom-Bing. Bim-bom-Bing-Gli-Bangli-Bú. De acampada. Peppa y su familia se van de acampada. Me encanta ir de acampada. ¡Hemos llegado! ¡Bien! Peppa, George, la tienda de campaña de cuando yo era pequeño. Papi, ¿cómo vas a convertir eso en una tienda? No te preocupes, Peppa. Soy un experto en montar tiendas. Mamapi, pon la lona sobre los paros. Así, ya está. Ha sido pan comido. ¿Estas piquetas son para algo? Pues claro. Me olvidé de las piquetas. Las piquetas sujetan la tienda. Ya está. La tienda es un poco pequeña. Para mí era muy grande cuando era pequeño. Pero sí, ahora parece que ha encogido. Eso es porque has crecido un poco desde que eras pequeño, Papá Pig. Y lo que más te ha crecido es la barriga, Papi. ¡Oh, oh, oh! Y hablando de barrigas. Hora de hacer la cena. Hay que buscar leña para hacer una hoguera. Peppa y George ayudan a Papá Pig a coger leña para la hoguera. ¡George! Yo cojo los palos y tú los llevas. ¡Toma! Coger leña es muy divertido. ¡Toma! ¡Más! Bien, es suficiente. Vamos a hacer una hoguera estupenda. La voy a encender. Toma las cerillas. Y no necesitamos cerillas. Papi, ¿cómo vas a encenderlas sin cerillas? Voy a hacer fuego como antiguamente. Frotando y frotando estos dos palitos. Papá Pig está frotando los dos palitos para encender la hoguera. ¿Dónde está el fuego, papi? Ya casi está. ¡Bien! Ha sido pan comido. Ya podemos calentar la sopa de tomate. ¡Ay, los sonidos de la naturaleza! ¿Qué es ese sonido? Es el sonido que hacen los grillos. ¿Y eso qué ha sido? Ha sido un búho. Mirad, ahí está. ¿Y qué ha sido ese ruido? Oh, pues no lo sé. ¡Es la barriga de papá! Este rugido es uno de los mejores sonidos de la naturaleza. Significa que hay que cenar. Me encanta la sopa de tomate. A mí también. Ahora vendrá otro de los sonidos de la naturaleza, de papá. ¿Eh? ¿Qué? Vamos pequeños a la tienda. Es hora de dormir. No vamos a caber todos. La tienda es muy pequeña. Verás como sí. Entra. Ponte más al fondo, mamá Pig. Papi, no cabes. Eres demasiado grande. No importa. Mejor. Prefiero dormir fuera. Buenas noches, papá Pig. Buenas noches, papi. A mañana. Buenas noches a todos. Mamá Pig, Peppa y George duermen dentro de la tienda. Papá Pig duerme fuera, bajo las estrellas. Me encanta ir de acampada. Poder dormir al aire libre bajo las estrellas. A lo mejor no ha sido tan buena idea. ¡Qué frío! Ya es de día. Papi, en la tienda se estaba muy a gustito. ¿Dónde está papá? Papá Pig no está. Pobre papá Pig. Ha llovido y ha hecho frío. ¿Dónde se habrá metido? ¿Qué es ese ruido? A mí me parecen ronquidos. ¡Papá Pig! ¿Qué? Papi, estás a salvo. Pues claro que estoy a salvo. Soy un experto en acampadas. He dormido en el coche. ¡Qué tanto, papi! Me encanta ir de acampada. Cortar la hierba. Peppa y George han salido a jugar al jardín. Hace tiempo que no cortan la hierba y ha crecido demasiado. ¡Vamos, George! ¡George! ¿Dónde estás? ¡No te veo! ¡No escaparás! ¡Estoy yendo a por ti! La hierba está tan alta que no se ven. Les encanta jugar entre la hierba cuando está tan alta. Papá Pig va a leer el periódico. Hoy es un día estupendo para no hacer nada. Papá Pig disfruta no haciendo nada. ¡Oh, qué jardín, papá Pig! ¿No te parece que lo hemos descuidado un poco? ¿A qué te refieres, mamá Pig? ¡A la hierba! ¡Hay que cortarla! A mí me gusta así. Es un jardín salvaje. ¡Mami! ¡Papi! ¡Venid a jugar! ¡La hierba está muy alta! ¡Es divertido! Está bien. Jugaremos a la pelota. ¡Ida por ella! ¡Ahí va! ¿Dónde se ha metido? La pelota se ha perdido entre la hierba. No la vamos a encontrar nunca. Ha llegado la hora de cortar la hierba. Creo que sí, papá Pig. Voy a por la herramienta. Tiene que estar por alguna parte. ¡Ah! ¡Aquí está! Papá Pig ha encontrado un cortacésped. ¿No crees que está un poco viejo? ¡Tonterías! Cortará la hierba en un periquete. Ay, la verdad es que está un poco oxidado. Si quieres, puedo llamar al abuelo Pig y pedirle prestada a su segadora. No hace falta que llames al abuelo. Solo tengo que empujar con más puertas. El cortacésped de papá Pig no está en muy buen estado. ¡Oh! ¡Ya lo tengo! Podemos llamar al abuelo. ¡Hola! Soy el abuelo Pig. Dígame. Hola, abuelo Pig. Nos ayudas a cortar la hierba. Está muy alta. ¡Oh! Faltaría más. Enseguida voy para allá. ¡Adiós! Este es un trabajo para Betsy. El abuelo Pig va en su motosegadora hasta la casa de Peppa. ¡Abuelito Pig! ¡Abuelo él! ¡Hola, familia! Me han dicho que hay que segar la hierba. Es que está demasiado alta para mi cortacésped. Eso está chupado para Betsy. Lo hará en un periquete. ¿Tu cortacésped se llama Betsy? Sí, es una segadora. ¡Hola, Betsy! ¡Abuelo! ¿Podemos montar en Betsy? Pues claro que sí. Subid a bordo. Gracias, Capitán Abuelo. Tardaremos un momento en cortar la hierba. ¡Agarraos bien! ¡Allá vamos! ¡Yuki! Para Betsy, cortar la hierba es muy fácil. ¡Qué divertido! ¡Hala! ¡Ya está! Abuelo, queda un poquito. ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Es nuestra pelota! Gracias por encontrarla. ¡Ya se había perdido! Y gracias por segar la hierba. ¡Eso es pan comido para mi Betsy! Ya podemos jugar a la pelota sin que se pierda. ¡Tama, papi! Ahora vota muy bien sobre la hierba recién cortada. ¡Je, je, je, je! ¡Tuya, George! ¡Je, je, je, je! ¡Abeloí! ¡Ja, ja, ja! ¡Cógela! ¡Ja, ja, ja, ja! Clase de ballet. Peppa va a ir a su primera clase de ballet. Esta es Madame Gazelle, la profesora. ¡Oh! Tú debes de ser la pequeña Peppa. Yo soy Madame Gazelle. ¡Hola, Madame! ¡Oh, qué linda eres! Te doy la bienvenida. Hoy recibirás tu primera clase de ballet. Luego vengo a buscarte. ¡Adiós! ¡Que te diviertas! Estos son los amigos de Peppa. Candy Cat, Susy Sip, Danny Dog, Rebecca Rabbit y Pedro Pony. ¡Atención! Hoy tenemos una nueva alumna. Peppa Pig. Saluda a tus amigos, Peppa. ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! ¿Atención? ¡Atención! ¡Atentos! Empezamos con un demi-plié. ¡Demi-plié! Ahora un pequeño salto. ¡Petit jeté! ¡Con gracia y elegancia! ¡Petit jeté! ¡Gracia y elegancia! ¡Petit jeté! ¡Con gracia y elegancia! La clase de ballet es muy divertida. ¡Levantad los brazos! ¡Imaginaos que sois hermosos cisnes! ¿Y qué sonido creéis que haría un precioso cisne? ¡Meu! 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 ¡Con gracia y elegancia! ¡A Peppa le encanta bailar! ¡A todos les encanta bailar! ¡Mami! ¡Mami! ¡Hemos bailado como cisnes! ¡Peppa lo ha hecho muy bien! ¡He tenido que bailar con gracia y con elegancia! ¡Qué maravilla! ¡Te enseño lo bien que lo hago, mami! Primero vamos a casa. Después nos lo enseñas a papá Pig, a George y a mí. ¡Adiós! Peppa y mamá Pig ya están en casa. ¡Papi George! Os voy a enseñar lo que he aprendido en ballet. Es muy difícil. Para mí ha sido fácil. Pero a ti, a George y a mamá puede que os resulte muy difícil. Primero necesitamos música. ¡Bien! Ahora George, papá y mamá tenéis que hacer lo mismo que yo. Madame Gassel lo decía con palabras muy graciosas, pero solo hay que doblar las rodillas y saltar. ¡Ah! Eso es un petit repé. ¡Papi! ¿Es que conoces esas palabras? Mamá Pig y yo bailábamos muy bien ballet. ¡Ten cuidado, papá Pig! Lo que mejor se nos daba era el padre de... Antes no salía mucho mejor. ¡Qué tanto, papi Pig! Mejor le dejamos el ballet a Peppa. Sí, yo soy la mejor bailarina. Soy un precioso cisne. ¡Qué tanto, papá Pig! Hoy está lloviendo, así que Peppa y George no pueden jugar fuera. Papi, ha dejado de llover. ¿Podemos salir a jugar? De acuerdo. Salid un rato. A Peppa le encanta saltar en los charcos. ¡Me encanta saltar en los charcos! Peppa, si vas a pisar charcos, debes ponerte las botas de agua. Lo siento, mami. A George también le gusta saltar en los charcos. George, si vas a saltar en los charcos, debes ponerte tus botas. A Peppa le gusta cuidar de su hermano pequeño, George. ¡George, vamos a buscar más charcos! Peppa y George se lo están pasando muy bien. Peppa ha encontrado un charco pequeño. George ha encontrado un charco grande. ¡Mira, George! ¡Ese charco sí que es grande! George quiere ser el primero en saltar en el gran charco. ¡Espera, George! Tengo que ver si es seguro para ti. ¡Bien! Parece seguro para ti. Perdona, George. Solo es barro. A Peppa y a George les encanta jugar en los charcos de barro. ¡Venga, George! ¡Vamos a enseñárselo a papi! ¡Cielo santo! ¡Papi, papi! ¡Adivina qué hemos estado haciendo! Déjame pensar. Quizá viendo la tele... No, no, papi. ¿Os habéis dado un baño? ¡No, no! ¡Ya lo sé! ¡Habéis estado saltando en los charcos de barro! ¡Sí, sí, papi! ¡Hemos saltado en los charcos de barro! ¡Oh, oh, oh! ¡Y mirad cómo os habéis puesto! ¡Uy! No pasa nada. Solo es barro. Voy a limpiaros antes de que os vea mamá. ¡Papi! Cuando nos hayas limpiado, ¿también vendréis a jugar mamá y tú? ¡Sí, podemos jugar todos juntos! Peppa y George llevan sus botas de agua. Mamá y papá llevan sus botas de agua. A Peppa le encanta saltar en los charcos de barro. A todos les encanta saltar en los charcos de barro. ¡Ah! ¡Oh, fíjate, Papá Pig! ¡Te has puesto perdido! Solo es barro. Peppa y George están en el huerto de los abuelitos Van a jugar en la casa del árbol A los dos les encanta su casita Aquí llegan los amigos de Peppa y George Zoe, Susi, Rebeca y Recha Me gusta mucho tu casita del árbol ¿Podemos entrar? ¡Sí! Podemos jugar a las meriendas Llegan Pedro y Dani Hola Peppa ¿Podemos entrar? Lo siento Dani Solo las niñas pueden entrar en la casita Los niños siempre hacéis mucho ruido Y acabáis estropeándonos las meriendas Pero George y Richard son chicos ¡Oh! ¡Sí! Lo siento George A partir de ahora esta casita es solo para las niñas ¿Qué pasa? Las niñas no nos dejan entrar en la casa del árbol Eso no es justo Creo que yo puedo ayudaros Venid conmigo Se han ido Ya podemos hacer una merienda tranquila ¿Qué es ese ruido? Ya está Ahora los chicos tenéis vuestra casita Y con fuente levadizo Entrad Es un castillo Gracias abuelo Pig ¿Podemos entrar? No Esta casita es nuestra Y es solo para niños A mí me encantan los castillos Pero no son tan chulos como una casita en un árbol Vámonos chicas Soy el rey del castillo Todos los castillos tienen una bandera ¡Hola! Tienen una bandera No nos hace falta ninguna bandera Aquí está la abuelita Pig Hola guapas ¿Necesitáis algo? ¡Sí! ¡Una bandera! Pero tiene que ser mucho mejor que la de los chicos Veré qué puedo hacer Soy el rey del castillo Todo castillo necesita un teléfono Sujeta esto Que esté muy tirante la cuerda Así podréis hablar con los chicos Nosotras no queremos hablar con los niños Y nosotros no queremos hablar con las niñas La abuelita Pig trae una bandera para la casita de las niñas He hecho una bandera con un vestido Gracias abuelita A mí me gusta más la bandera de los chicos Ojalá estuvieran al castillo Las princesas de los cuentos viven en castillos Si yo fuera una princesa Viviría en una casa encima de un árbol ¿Podemos haceros una visita? Por favor Solo podéis venir si decís El castillo es el mejor ¡Sí! ¡Sí! ¡Es el mejor! Yo lo doy Me quedo en mi casita del árbol ¡Bien! ¡Estoy en el castillo! Vaya, se ha puesto a llover Y el castillo no tiene tejado Vámonos a la casa del árbol No, jamás abandonaré mi castillo Ha parado de llover George ha encontrado un charco lleno de barro ¡Uy! ¡Qué divertido! Yo me quedo en mi castillo Pues yo me quedo en mi casa del árbol Si quieres ir Yo puedo cuidar tu castillo, Dani Y yo puedo cuidar tu casita, Peppa A Peppa y a Dani Les encanta saltar en los charcos de barro ¿A quién no le gusta saltar en los charcos? Da igual que seas niño o niña Clase de ballet Peppa va a ir a su primera clase de ballet Esta es Madame Gazelle, la profesora ¡Oh! Tú debes de ser la pequeña Peppa Yo soy Madame Gazelle ¡Hola, Madame! ¡Oh! ¡Qué linda eres! Te doy la bienvenida Hoy recibirás tu primera clase de ballet Luego vengo a buscarte ¡Adiós! Que te diviertas Estos son los amigos de Peppa Candy Cat, Susy Sip, Dani Dog, Rebeca Rabbit y Pedro Pony ¡Atención! Hoy tenemos una nueva alumna Peppa Pig Saluda a tus amigos, Peppa ¡Hola a todos! ¡Hola Peppa! ¡Mierda! ¡Atentos! Empezamos con un demi-plié Demi-plié Ahora un pequeño salto Petit jeté ¡Con gracia y elegancia! ¡Festígete! ¡Gracia y elegancia! ¡Festígete! ¡Con gracia y elegancia! La clase de ballet es muy divertida Levantad los brazos Imaginaos que sois hermosos cisnes ¿Y qué sonido creéis que haría un precioso cisne? ¡Con gracia y elegancia! ¡A Peppa le encanta bailar! ¡A todos les encanta bailar! ¡Mami! ¡Mami! ¡Hemos bailado como cisnes! ¡Peppa lo ha hecho muy bien! ¡He tenido que bailar con gracia y con elegancia! ¡Qué maravilla! ¡Enséñalo bien que lo hago, mami! ¡Primero vamos a casa! ¡Bien! ¡Mejor se nos daba en el padre de... ¡Alejó! ¡Alejó! ¡Ah! ¡Cortar la hierba! Peppa y George han salido a jugar al jardín ¡Oh! Hace tiempo que no cortan la hierba y ha crecido demasiado ¡Vamos, George! ¡George! ¿Dónde estás? ¡No te veo! ¡No escaparás! ¡Estoy yendo a por ti! La hierba está tan alta que no se ven Les encanta jugar entre la hierba cuando está tan alta Papá Pig va a leer el periódico Hoy es un día estupendo para... ...no hacer nada Papá Pig disfruta no haciendo nada Oh, qué jardín, Papá Pig ¿No te parece que lo hemos descuidado un poco? ¿A qué te refieres, mamá Pig? ¡A la hierba! ¡Hay que cortarla! A mí me gusta así Es un jardín salvaje ¡Mami! ¡Papi! ¡Venid a jugar! ¡La hierba está muy alta! ¡Es divertido! ¡Está bien! Jugaremos a la pelota ¡Ida por ella! ¡Ahí va! ¿Dónde se ha metido? La pelota se ha perdido entre la hierba No la vamos a encontrar nunca Ha llegado la hora de cortar la hierba Creo que sí, Papá Pig Voy a por la herramienta Tiene que estar por alguna parte ¡Ah! ¡Aquí está! Papá Pig ha encontrado un cortacésped ¿No crees que está un poco viejo? ¡Tonterías! Cortará la hierba en un periquete ¡Ay! La verdad es que está un poco oxidado Si quieres, puedo llamar al Abuelo Pig Y pedirle prestada a su segadora No hace falta que llames al Abuelo Solo tengo que empujar con más puertas El cortacésped de Papá Pig No está en muy buen estado ¡Oh! ¡Ya lo tengo! Podemos llamar al Abuelo Hola Soy el Abuelo Pig Dígame Hola, Abuelo Pig Nos ayudas a cortar la hierba Está muy alta ¡Oh! Faltaría más Enseguida voy para allá ¡Adiós! Este es un trabajo para Betsy El Abuelo Pig va en su motosegadora Hasta la casa de Peppa ¡Abuelito Pig! ¡Abuelo él! ¡Hola, familia! Me han dicho que hay que segar la hierba Es que está demasiado alta Para mi cortacésped Eso está chupado para Betsy Lo hará en un periquete ¿Tu cortacésped se llama Betsy? Sí, es una segadora ¡Hola, Betsy! Abuelo, ¿podemos montar en Betsy? Pues claro que sí Subid a bordo Gracias, Capitán Abuelo Tardaremos un momento en cortar la hierba ¡Agarraos bien! ¡Allá vamos! ¡Yupi! Para Betsy cortar la hierba es muy fácil ¡Qué divertido! ¡Hala! ¡Ya está! Abuelo, queda un poquito ¡Ah! Es verdad ¿Qué es esto? ¡Oh! Es nuestra pelota Gracias por encontrarla Se había perdido Y gracias por segar la hierba Eso es pan comido para mi Betsy Ya podemos jugar a la pelota sin que se pierda ¡Tama, papi! Ahora vota muy bien sobre la hierba recién cortada ¡Tuya, George! Abuelo y... ¡Cógela! ¡De acampada! Peppa y su familia se van de acampada Me encanta ir de acampada ¡Hemos llegado! ¡Bien! Peppa, George, la tienda de campaña de cuando yo era pequeño Papi, ¿cómo vas a convertir eso en una tienda? No te preocupes, Peppa Soy un experto en montar tiendas Mamapi, pon la lona sobre los paros Así, ya está Ha sido pan comido ¿Estas piquetas son para algo? Pues claro Me olvidé de las piquetas Las piquetas sujetan la tienda Ya está La tienda es un poco pequeña Para mí era muy grande cuando era pequeño Pero sí, ahora parece que ha encogido Eso es porque has crecido un poco desde que eras pequeño, papá Pig Y lo que más te ha crecido es la barriga, papi ¡Oh, oh, oh! Y hablando de barrigas Hora de hacer la cena Hay que buscar leña para hacer una hoguera Peppa y George ayudan a papá Pig a coger leña para la hoguera George, yo cojo los palos y tú los llevas Toma Coger leña es muy divertido Toma Más Bien, es suficiente Vamos a hacer una hoguera estupenda La voy a encender Toma las cerillas Y no necesitamos cerillas Papi, ¿cómo vas a encenderlas sin cerillas? Voy a hacer fuego como antiguamente Frotando y frotando estos dos palitos Papá Pig está frotando los dos palitos Para encender la hoguera ¿Dónde está el fuego, papi? Ya casi está ¡Bien! Ha sido pan comido Ya podemos calentar la sopa de tomate Ay, los sonidos de la naturaleza ¿Qué es ese sonido? Es el sonido que hacen los grillos ¿Y eso qué ha sido? Ha sido un búho Mirad, ahí está ¿Y qué ha sido ese ruido? Oh, pues no lo sé Es la barriga de papá Este rugido es uno de los mejores sonidos de la naturaleza Significa que hay que cenar Me encanta la sopa de tomate A mí también Ahora vendrá otro de los sonidos de la naturaleza de papá ¿Eh? ¿Qué? Vamos pequeños a la tienda ¿Es hora de dormir? No vamos a caber todos La tienda es muy pequeña Verás como sí Entra Ponte más al fondo, mamá Pig Papi, no cabes Eres demasiado grande No importa Mejor, prefiero dormir fuera Buenas noches, papá Pig Buenas noches, papi A mañana Buenas noches a todos Mamá Pig, Peppa y George duermen dentro de la tienda Papá Pig duerme fuera, bajo las estrellas Me encanta ir de acampada Poder dormir al aire libre bajo las estrellas A lo mejor no ha sido tan buena idea ¡Qué frío! Ya es de día Papi En la tienda se estaba muy a gustito ¿Dónde está papá? Papá Pig no está Pobre papá Pig Ha llovido y ha hecho frío ¿Dónde se habrá metido? ¿Qué es ese ruido? A mí me parecen ronquidos Papá Pig ¿Qué? Papi, estás a salvo Pues claro que estoy a salvo Soy un experto en acampadas He dormido en el coche ¡Qué tanto, papi! Me encanta ir de acampada De excursión en el autobús Peppa y sus amigos se van de excursión en el autobús escolar Callad Silencio Atención, por favor Vamos a comprobar que estáis todos Peppa y George Aquí Rebeca y Richard Rabbit Aquí Susi Ship Aquí Zoe Cedro Aquí Danny Dog Aquí Emily Elephant Aquí Y Pedro Pony Pedro Pony no está Llegamos tarde Pedro Por poco te pierdes la excursión Lo siento, Madame Gasset No pasa nada Has llegado a tiempo ¡Al autobús! La señora Rabbit es la conductora ¡Nos vamos de excursión! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Silencio Atención, por favor Niños Hoy vamos a pasar el día en la montaña ¡Qué bien! ¿Os habéis traído todos la comida? ¡Sí, Madame Gasset! Madame Gasset, por favor ¿Podemos comer algo ya? Peppa Es mejor que esperes hasta que lleguemos a la montaña Peppa Enséñame que te has traído de postre Una manzana roja Y una manzana verde Te la cambio Peppa Susi ¿Qué estáis haciendo? Susi me dijo que enseñara el postre Y ella me pidió que le cambiara la manzana No pasa nada Pero por favor, guardad algo para después ¡Sí, Madame Gasset! El autobús ha llegado al pie de la montaña La carretera para subir es muy empinada ¡Vamos, autobús! ¡Ánimo, tú puedes! ¡Vámonos, autobús! ¡Bien! Han llegado a la cima de la montaña Contemplad las vistas ¡Hala! 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 ¿Quién ha dicho eso? Es el eco de tu voz ¿Pero qué es el eco? A veces, cuando hablas alto en las montañas Se oye repetido lo que has dicho ¡Como ahora! ¡Yolala! 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 ¡El eco es muy divertido! ¡Es la hora de comer! A Peppa le gusta comer en el campo. A todos les gusta. ¿Dónde están los patos? Siempre aparecen cuando comemos al aire libre. ¡Qué boba, Peppa! Pero si los patos no viven en las montañas. ¿Qué? Hola, señora pata. ¿Quiere un poco de pan? Hoy los patos han tenido suerte. Les están dando mucho pan. Pero están comiendo muy deprisa. ¡Uy, qué hipo! ¡Volvemos a casa! ¡Al autobús! Es hora de volver. Todos se lo han pasado muy bien. ¿Queréis que cantemos una canción? Yo quiero cantar la canción del Bing Bong. No sé. ¡Por favor, no tangase la canción del Bing Bong! ¡Está bien! Con esta melodía hacemos una canción. Con un Bing, con un Bon y con un Bit. ¡Ayudando al abuelo Pig a cosechar en el huerto! ¡Peppa! Toma, coge esta lechuga. Gracias, abuelito. Gracias, abuelito. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Ah! Dentro de la lechuga hay un horrible monstruo. ¡Monstruo! ¡Oh, oh, oh! No te asustes. No es un monstruo. Solo es un pequeño caracol. ¡Oh! ¡Ya no lo veo! Porque se ha escondido en su concha. ¿Es que vive ahí? Sí, la concha es su casa. ¡Mira! ¡Está saliendo otra vez! ¡Hola, señor caracol! Abuelo, ¿y tiene una camita dentro de su casa? ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¿Qué cosas tienes? Si yo fuera un caracol, tendría una cama, y una mesa, y una silla, y una nevera, y también un televisor. Abuelo, ¿qué comen los caracoles? Pues, lo que más les gusta es comerse mis lechugas. ¡Oye, para de comer! ¡Serás craduda! Abuelo, George y yo queremos jugar a ser caracoles. ¡Ja, ja, ja! ¡Estas cestas os pueden servir de conchas! ¡Ah, sí! ¡Ahora parecéis dos caracoles caraduras! ¡Qué hambre! ¡Me voy a comer todas las lechugas del Abuelo Pig! ¡Fuera! ¡Llejad mis hermosas lechugas! ¡Caracoles caraduras! Cuando el Abuelo Pig se enfada y me regaña, me escondo enseguida en mi casita. Vienen los amigos de Peppa. ¡Hola, Abuelo Pig! ¡Hola, Susi! ¿Habéis venido a jugar con Peppa y con George? ¡Sí! Pues no tengo ni idea de dónde están. Aquí solo estoy yo. Bueno, y estos dos caracoles. ¡Caracoles caraduras! ¡Caracoles caraduras! ¡Suprisa! ¡Estábamos jugando a ser caracoles! ¿Podemos jugar nosotros? No hay suficientes cestas para tantos caracoles. Pero podéis jugar a ser otra cosa. Algo interesante que haya en el huerto. ¡Zanahorias! A Rebeca le gustan mucho las zanahorias. No, Rebeca, zanahorias, no. Venid conmigo. ¿No oís como un zumbido? Sí, yo creo que viene de esa casita. Hoy está lloviendo, así que Peppa y George no pueden jugar fuera. Papi, ha dejado de llover. ¿Podemos salir a jugar? De acuerdo. Salid un rato. A Peppa le encanta saltar en los charcos. ¡Me encanta saltar en los charcos! Peppa, si vas a pisar charcos, debes ponerte las botas de agua. Lo siento, mami. A George también le gusta saltar en los charcos. George, si vas a saltar en los charcos, debes ponerte tus botas. A Peppa le gusta cuidar de su hermano pequeño, George. George, vamos a buscar más charcos. Peppa y George se lo están pasando muy bien. Peppa ha encontrado un charco pequeño. George ha encontrado un charco grande. ¡Mira, George! ¡Ese charco sí que es grande! George quiere ser el primero en saltar en el gran charco. ¡Espera, George! Tengo que ver si es seguro para ti. ¡Bien! ¡Parece seguro para ti! Perdona, George. Solo es barro. A Peppa y a George les encanta jugar en los charcos de barro. ¡Venga, George! ¡Vamos a enseñárselo a papi! ¡Cielo santo! ¡Papi, papi! ¡Adivina qué hemos estado haciendo! Déjame pensar. Quizá viendo la tele... No, no, papi. ¿Os habéis dado un baño? ¡No, no! ¡Ya lo sé! Habéis estado saltando en los charcos de barro. ¡Sí, sí, papi! ¡Hemos saltado en los charcos de barro! ¡Oh, oh, oh! ¡Y mirad cómo os habéis puesto! ¡Uy! No pasa nada. Solo es barro. Voy a limpiaros antes de que os vea mamá. Papi, cuando nos hayas limpiado, también vendréis a jugar mamá y tú. ¡Sí, podemos jugar todos juntos! Peppa y George llevan sus botas de agua. Mamá y papá llevan sus botas de agua. A Peppa le encanta saltar en los charcos de barro. A todos les encanta saltar en los charcos de barro. ¡Oh, fíjate, papá Pig! ¡Te has puesto perdido! Solo es barro. Peppa y George están en el huerto de los abuelitos. Van a jugar en la casa del árbol. A los dos les encanta su casita. Aquí llegan los amigos de Peppa y George. Zoe, Susi, Rebeca y Richard. Me gusta mucho tu casita del árbol. ¿Podemos entrar? ¡Sí! Podemos jugar a las meriendas. Llegan Pedro y Dani. ¡Hola, Peppa! ¿Podemos entrar? Lo siento, Dani. Solo las niñas pueden entrar en la casita. Los niños siempre hacéis mucho ruido. Y acabáis estropeándonos las meriendas. Pero George y Richard son chicos. ¡Oh, sí! Lo siento, George. A partir de ahora, esta casita es solo para las niñas. ¿Qué pasa? Las niñas no nos dejan entrar en la casa del árbol. ¡Eso no es justo! Creo que yo puedo ayudaros. Venid conmigo. Se han ido. Ya podemos hacer una merienda tranquila. ¿Qué es ese ruido? Ya está. Ahora los chicos tenéis vuestra casita. Y con puente elevadito. Entrad. Es un castillo. Gracias, abuelo Pig. ¿Podemos entrar? No. Esta casita es nuestra. Y es solo para niños. A mí me encantan los castillos. Pero no son tan chulos como una casita en un árbol. Vámonos, chicas. Soy el rey del castillo. Todos los castillos tienen una bandera. ¡Hola! Tienen una bandera. No nos hace falta ninguna bandera. Aquí está la abuelita Pig. Hola, guapas. ¿Necesitáis algo? ¡Sí, una bandera! Pero tiene que ser mucho mejor que la de los chicos. Veré qué puedo hacer. Soy el rey del castillo. ¡Oh, oh, oh! Todo castillo necesita un teléfono. Sujeta esto. Que esté muy tirante la cuerda. Así podréis hablar con los chicos. Nosotras no queremos hablar con los niños. Y nosotros no queremos hablar con las niñas. La abuelita Pig trae una bandera para la casita de las niñas. He hecho una bandera con un vestido. Gracias, abuelita. A mí me gusta más la bandera de los chicos. Ojalá estuvieran en castillo. Las princesas de los cuentos viven en castillos. Si yo fuera una princesa, viviría en una casa encima de un árbol. ¿Podemos haceros una visita, por favor? Solo podéis venir si decís el castillo es el mejor. Sí, sí, es el mejor. Yo lo voy, me quedo en mi casita del árbol. Bien, estoy en el castillo. Vaya, se ha puesto a llover. Y el castillo no tiene tejado. Vámonos a la casa del árbol. No, jamás abandonaré mi castillo. Ha parado de llover. George ha encontrado un charco lleno de barro. ¡Uy, qué divertido! Yo me quedo en mi castillo. Pues yo me quedo en mi casa del árbol. Si quieres ir, yo puedo cuidar tu castillo, Dani. Y yo puedo cuidar tu casita, Peppa. A Peppa y a Dani les encanta saltar en los charcos de barro. ¿A quién no le gusta saltar en los charcos? Da igual que seas niño o niña. Peppa va a ir a su primera clase de ballet. Esta es Madame Gazelle, la profesora. ¡Oh, tú debes de ser la pequeña Peppa! Yo soy Madame Gazelle. ¡Hola, Madame! ¡Oh, qué linda eres! Te doy la bienvenida. ¡Hoy recibirás tu primera clase de ballet! Luego vengo a buscarte. ¡Adiós! ¡Que te diviertas! Estos son los amigos de Peppa. Candy Cat, Susy Sip, Dani Dog, Rebeca Rabbit y Pedro Pony. ¡Atención! Hoy tenemos una nueva alumna. Peppa Pig. Saluda a tus amigos, Peppa. ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! ¡Mierda! ¡Atentos! Empezamos con un demi-plié. ¡Demi-plié! Ahora un pequeño salto. ¡Petit jeté! ¡Con gracia y elegancia! ¡Atención! La clase de ballet es muy divertida. Levantad los brazos. Imaginaos que sois hermosos, business. ¿Y qué sonido creéis que haría un precioso cisne? ¡Con gracia y alegría! A Peppa le encanta bailar. A todos les encanta bailar. ¡Mami, mami! Hemos bailado como cisnes. Peppa lo ha hecho muy bien. He tenido que bailar con gracia y con elegancia. ¡Qué maravilla! ¿Te enseña lo bien que lo hago, mami? Primero vamos a casa. Después nos lo enseñas a papá Pig, a George y a mí. ¡Adiós! Peppa y mamá Pig ya están en casa. ¡Papi George! Os voy a enseñar lo que he aprendido en ballet. Es muy difícil. Para mí ha sido fácil. Pero a ti, a George y a mamá puede que os resulte muy difícil. Primero necesitamos música. Bien, ahora George, papá y mamá tenéis que hacer lo mismo que yo. Madame Gassel lo decía con palabras muy graciosas, pero solo hay que doblar las rodillas y saltar. ¡Ah! Eso es un petit sete. ¡Papi! ¿Es que conoces esas palabras? Mamá Pig y yo bailábamos muy bien ballet. Ten cuidado, papá Pig. Lo que mejor se nos daba era el padre de... Antes no salía mucho mejor. ¡Qué tanto, papi Pig! Mejor le dejamos el ballet a Peppa. ¡Sí! Yo soy la mejor bailarina. ¡Soy un precioso cisne! Cortar la hierba. Peppa y George han salido a jugar al jardín. Hace tiempo que no cortan la hierba y ha crecido demasiado. ¡Vamos, George! George, ¿dónde estás? ¡No te veo! ¡No escaparás! ¡Estoy yendo a por ti! La hierba está tan alta que no se ven. Les encanta jugar entre la hierba cuando está tan alta. Papá Pig va a leer el periódico. Hoy es un día estupendo para... No hacer nada. Papá Pig disfruta no haciendo nada. ¡Oh, qué jardín, papá Pig! ¿No te parece que lo hemos descuidado un poco? ¿A qué te refieres, mamá Pig? ¡A la hierba! ¡Hay que cortarla! A mí me gusta así. Es un jardín salvaje. ¡Mami! ¡Papi! ¡Venid a jugar! ¡La hierba está muy alta! ¡Es divertido! Está bien. Jugaremos a la pelota. ¡Ida por ella! ¡Ahí va! ¿Dónde se ha metido? La pelota se ha perdido entre la hierba. No la vamos a encontrar nunca. Ha llegado la hora de cortar la hierba. Creo que sí, papá Pig. Voy a por la herramienta. Tiene que estar por alguna parte. ¡Ah! ¡Aquí está! Papá Pig ha encontrado un cortacésped. ¿No crees que está un poco viejo? ¡Tonterías! Cortará la hierba en un periquete. ¡Ay! La verdad es que está un poco oxidado. Si quieres, puedo llamar al abuelo Pig y pedirle prestada a su segadora. No hace falta que llames al abuelo. Solo tengo que empujar con más fuerza. El cortacésped de papá Pig no está en muy buen estado. ¡Oh! ¡Ya lo tengo! Podemos llamar al abuelo. ¡Hola! Soy el abuelo Pig. Dígame. Hola, abuelo Pig. Nos ayudas a cortar la hierba. Está muy alta. ¡Oh! Faltaría más. Enseguida voy para allá. ¡Adiós! Este es un trabajo para Betsy. El abuelo Pig va en su motosegadora hasta la casa de Peppa. ¡Abuelito Pig! ¡Abuelo I! ¡Hola, familia! Me han dicho que hay que segar la hierba. Es que está demasiado alta para mi cortacésped. Eso está chupado para Betsy. Lo hará en un periquete. ¿Tu cortacésped se llama Betsy? Sí, es una segadora. ¡Hola, Betsy! Abuelo, ¿podemos montar en Betsy? Pues claro que sí. Subid a bordo. Gracias, Capitán Abuelo. Tardaremos un momento en cortar la hierba. ¡Agarraos bien! ¡Allá vamos! ¡Yupi! Para Betsy cortar la hierba es muy fácil. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Hala! ¡Ya está! Abuelo, queda un poquito. ¡Ah! Es verdad. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Es nuestra pelota! Gracias por encontrarla. Se había perdido. Y gracias por segar la hierba. Eso es pan comido para mí, Betsy. Ya podemos jugar a la pelota sin que se pierda. ¡Toma, papi! Ahora bota muy bien sobre la hierba recién cortada. ¡Je, je, je! ¡Tuya, George! ¡Abeloí! ¡Ja, ja, ja! ¡Cógela! ¡De acampada! Peppa y su familia se van de acampada. ¡Me encanta ir de acampada! ¡Hemos llegado! ¡Bien! Peppa, George, la tienda de campaña de cuando yo era pequeño. Papi, ¿cómo vas a convertir eso en una tienda? No te preocupes, Peppa. Soy un experto en montar tiendas. Mamá Pig, pon la lona sobre los paros. Así, ya está. Ha sido pan comido. ¿Estas piquetas son para algo? Pues claro, me olvidé de las piquetas. Las piquetas sujetan la tienda. Ya está. La tienda es un poco pequeña. Para mí era muy grande cuando era pequeño. Pero sí, ahora parece que ha encogido. Eso es porque has crecido un poco desde que eras pequeño, Papá Pig. Y lo que más te ha crecido es la barriga, Papi. ¡Oh, oh, oh! Y hablando de barrigas, hora de hacer la cena. ¡Sí, sí! Hay que buscar leña para hacer una hoguera. ¡Yupi! Peppa y George ayudan a Papá Pig a coger leña para la hoguera. ¡George! Yo cojo los palos y tú los llevas. ¡Toma! ¡Coger leña es muy divertido! ¡Toma! ¡Más! Bien, es suficiente. Vamos a hacer una hoguera estupenda. La voy a encender. Toma las cerillas. Y no necesitamos cerillas. Papi, ¿cómo vas a encenderlas sin cerillas? Voy a hacer fuego como antiguamente. Ha parado de llover. George ha encontrado un charco lleno de barro. ¡Uy, qué divertido! Yo me quedo en mi castillo. Pues yo me quedo en mi casa del árbol. Si quieres ir, yo puedo cuidar tu castillo, Dani. Y yo puedo cuidar tu casita, Peppa. A Peppa y a Dani les encanta saltar en los charcos de barro. ¿A quién no le gusta saltar en los charcos? No, igual que seas niño o niña. Clase de ballet. Peppa va a ir a su primera clase de ballet. Esta es Madame Gazelle, la profesora. ¡Oh! Tú debes de ser la pequeña Peppa. Yo soy Madame Gazelle. ¡Hola, Madame! ¡Oh, qué linda eres! Te doy la bienvenida. Hoy recibirás tu primera clase de ballet. Luego vengo a buscarte. ¡Adiós! ¡Que te diviertas! Estos son los amigos de Peppa. Candy Cat, Susy Sip, Dani Dog, Rebecca Rabbit y Pedro Pony. ¡Atención! Hoy tenemos una nueva alumna, Peppa Pig. Saluda a tus amigos, Peppa. ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! ¿Atentos? ¡Empezamos con un demi-plié! ¡Ahora un pequeño salto! ¡Petit jeté! ¡Con gracia y elegancia! ¡Petit jeté! ¡Gracia y elegancia! ¡La clase de ballet es muy divertida! ¡Levantad los brazos! ¡Imaginaos que sois hermosos cisnes! ¿Y qué sonido creéis que haría un precioso cisne? ¡Con gracia y elegancia! A Peppa le encanta bailar. A todos les encanta bailar. ¡Mami, mami! ¡Hemos bailado como cisnes! ¡Peppa lo ha hecho muy bien! ¡He tenido que bailar con gracia y con elegancia! ¡Qué maravilla! ¡Te enseño lo bien que lo hago, mami! Primero vamos a casa. Después nos lo enseñas a Papá Pig, a George y a mí. ¡Adiós! Peppa y mamá Pig ya están en casa. ¡Papi George! ¡Os voy a enseñar lo que he aprendido en ballet! ¡Es muy difícil! ¡Para mí ha sido fácil! ¡Pero a ti, a George y a mamá puede que os resulte muy difícil! ¡Primero necesitamos música! ¡Bien! Ahora George, papá y mamá tenéis que hacer lo mismo que yo. Madame Gassel lo decía con palabras muy graciosas, pero solo hay que doblar las rodillas y saltar. ¡Ah! Eso es un petit jeté. ¡Papi! ¿Es que conoces esas palabras? Mamá Pig y yo bailábamos muy bien ballet. Ten cuidado, papá Pig. Lo que mejor se nos daba era el padre de... Antes no salía mucho mejor. ¡Qué tanto, papi Pig! Mejor le dejamos el ballet a Peppa. ¡Sí! ¡Yo soy la mejor bailarina! ¡Soy un precioso disney! Cortar la hierba. Peppa y George han salido a jugar al jardín. Hace tiempo que no cortan la hierba y ha crecido demasiado. ¡Vamos, George! George, ¿dónde estás? ¡No te veo! ¡No es paparás! ¡Estoy yendo a por ti! La hierba está tan alta que no se ven. Les encanta jugar entre la hierba cuando está tan alta. Papá Pig va a leer el periódico. Hoy es un día estupendo para... No hacer nada. Papá Pig disfruta no haciendo nada. ¡Oh, qué jardín, papá Pig! ¿No te parece que lo hemos descuidado un poco? ¿A qué te refieres, mamá Pig? ¡A la hierba! ¡Hay que cortarla! A mí me gusta así. Es un jardín salvaje. Mami, papi, venid a jugar. La hierba está muy alta. ¡Es divertido! Está bien. Jugaremos a la pelota. ¡Ida por ella! ¡Ahí va! ¿Dónde se ha metido? La pelota se ha perdido entre la hierba. No la vamos a encontrar nunca. Ha llegado la hora de cortar la hierba. Creo que sí, papá Pig. Voy a por la herramienta. Tiene que estar por alguna parte. ¡Ah! ¡Aquí está! Papá Pig ha encontrado un cortacésped. ¿No crees que está un poco viejo? ¡Tonterías! Cortará la hierba en un peliquete. ¡Ay! La verdad es que está un poco oxidado. Si quieres, puedo llamar al abuelo Pig y pedirle prestada a su segadora. No hace falta que llames al abuelo. Solo tengo que empujar con más puertas. El cortacésped de papá Pig no está en muy buen estado. ¡Oh! ¡Ya lo tengo! Podemos llamar al abuelo. ¡Hola! Soy el abuelo Pig. ¡Dígame! Hola, abuelo Pig. ¿Nos ayudas a cortar la hierba? Está muy alta. ¡Oh! ¡Faltaría más! Enseguida voy para allá. ¡Adiós! Este es un trabajo para Betsy. El abuelo Pig va en su motosegadora hasta la casa de Peppa. ¡Abuelito Pig! ¡Abuelo I! ¡Hola, familia! Me han dicho que hay que segar la hierba. Es que está demasiado alta para mi cortacésped. Eso está chupado para Betsy. Lo hará en un periquete. ¿Tu cortacésped se llama Betsy? Sí, es una segadora. ¡Hola, Betsy! Abuelo, ¿podemos montar en Betsy? Pues claro que sí. Subid a bordo. Gracias, Capitán Abuelo. Tardaremos un momento en cortar la hierba. Agarraos bien. ¡Allá vamos! ¡Yupi! Para Betsy cortar la hierba es muy fácil. ¡Qué divertido! ¡Hala! ¡Ya está! Abuelo, queda un poquito. ¿Ah? ¿Es verdad? ¿Oh? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Es nuestra pelota! Gracias por encontrarla, se había perdido. Y gracias por cegar la hierba. Eso es pan comido para mi Betsy. Ya podemos jugar a la pelota sin que se pierda. ¡Toma, papi! Ahora bota muy bien sobre la hierba recién cortada. ¡Tuya, George! Abuelo, ¿y? ¡Cógela! ¡De acampada! Peppa y su familia se van de acampada. ¡Me encanta ir de acampada! ¡Hemos llegado! ¡Bien! Peppa, George, la tienda de campaña de cuando yo era pequeño. Papi, ¿cómo vas a convertir eso en una tienda? No te preocupes, Peppa. Soy un experto en montar tiendas. Mamapi, pon la lona sobre los palos. Así, ya está. Ha sido pan comido. ¿Estas piquetas son para algo? Pues claro, me olvidé de las piquetas. Las piquetas sujetan la tienda. Ya está. La tienda es un poco pequeña. Para mí era muy grande cuando era pequeño. Pero sí, ahora parece que ha encogido. Eso es porque has crecido un poco desde que eras pequeño, Papá Pig. Y lo que más te ha crecido es la barriga, Papi. ¡Oh, oh, oh! Y hablando de barrigas, ¡hora de hacer la cena! ¡Sí, sí! Hay que buscar leña para hacer una hoguera. ¡Yupi! Peppa y George ayudan a Papá Pig a coger leña para la hoguera. George, yo cojo los palos y tú los llevas. ¡Toma! Coger leña es muy divertido. ¡Toma! ¡Más! Bien, es suficiente. Vamos a hacer una hoguera estupenda. La voy a encender. Toma las cerillas. Y no necesitamos cerillas. Papi, ¿cómo vas a encenderlas sin cerillas? Voy a hacer fuego como antiguamente, frotando y frotando estos dos palitos. Papá Pig está frotando los dos palitos para encender la hoguera. ¿Dónde está el fuego, Papi? Ya casi está. ¡Bien! Ha sido pan comido. Ya podemos calentar la sopa de tomate. ¡Ay! Los sonidos de la naturaleza. ¿Qué es ese sonido? Es el sonido que hacen los grillos. ¿Y eso qué ha sido? Ha sido un búho. Mirad, ahí está. ¿Y qué ha sido ese ruido? Oh, pues no lo sé. ¡Es la barriga de papá! Este rugido es uno de los mejores sonidos de la naturaleza. Significa que hay que cenar. Me encanta la sopa de tomate. A mí también. Ahora vendrá otro de los sonidos de la naturaleza de papá. ¿Eh? ¿Qué? Vamos, pequeños, a la tienda. Es hora de dormir. No vamos a caber todos. La tienda es muy pequeña. Verás como sí. Entra. Ponte más al fondo, Mamá Pig. Papi, no cabes. Eres demasiado grande. No importa. Mejor. Prefiero dormir fuera. Buenas noches, Papá Pig. Buenas noches, Papi. A mañana. Buenas noches a todos. Mamá Pig, Peppa y George duermen dentro de la tienda. Papá Pig duerme fuera, bajo las estrellas. Me encanta ir de acampada. Poder dormir al aire libre bajo las estrellas. A lo mejor no ha sido tan buena idea. ¡Qué frío! Ya es de día. Papi, en la tienda se estaba muy a gustito. Oh, ¿dónde está Papá? Papá Pig no está. Pobre Papá Pig. Ha llovido y ha hecho frío. ¿Dónde se habrá metido? ¿Qué es ese ruido? A mí me parecen ronquidos. ¡Papá Pig! ¿Qué? Papi, estás a salvo. Pues claro que estoy a salvo. Soy un experto en acampadas. He dormido en el coche. ¡Qué tonto, papi! Me encanta ir de acampada. De excursión en el autobús. Peppa y sus amigos se van de excursión en el autobús escolar. ¡Callad! ¡Silencio! ¡Atención, por favor! Vamos a comprobar que estáis todos. Peppa y George. Aquí. Rebeca y Richard Rabbit. Aquí. Susie Ship. Aquí. Zoe Cedro. Aquí. Danny Dog. Aquí. Emily Elephant. Aquí. Y Pedro Pony. Pedro Pony no está. Llegamos tarde. Pedro. Por poco te pierdes la excursión. Lo siento, Madame Gasset. No pasa nada. Has llegado a tiempo. ¡Al autobús! La señora Rabbit es la conductora. ¡Nos vamos de excursión! ¡Hasta luego! ¡Silencio! ¡Atención, por favor! Niños, hoy vamos a pasar el día en la montaña. ¡Qué bien! ¿Os habéis traído todos la comida? ¡Sí, Madame Gasset! Madame Gasset, por favor, ¿podemos comer algo ya? Peppa, es mejor que esperes hasta que lleguemos a la montaña. Peppa, enséñame qué te has traído de postre. Una manzana roja. ¡Yo una manzana verde! ¡Te la cambio! ¡Vale! Peppa, Susi, ¿qué estáis haciendo? Susi me dijo que enseñara el postre. Y ella me pidió que le cambiara la manzana. No pasa nada. Pero por favor, guarden algo para después. ¡Sí, Madame Gasset! El autobús ha llegado al pie de la montaña. La cartera para subir es muy empinada. ¡Vamos, autobús! ¡Ánimo, tú puedes! ¡Vamos, autobús! ¡Bien! Han llegado a la cima de la montaña. ¡Contemplad las vistas! ¡Hala! 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 ¿Quién ha dicho eso? Es el eco de tu voz. ¿Pero qué es el eco? A veces, cuando hablas alto en las montañas, se oye repetido lo que has dicho. ¡Como ahora! El eco es muy divertido Es la hora de comer A Peppa le gusta comer en el campo A todos les gusta ¿Dónde están los patos? Siempre aparecen cuando comemos al aire libre ¡Qué boba, Peppa! Pero si los patos no viven en las montañas ¿Qué? Hola, señora pata ¿Quiere un poco de pan? Hoy los patos han tenido suerte Les están dando mucho pan Pero están comiendo muy deprisa ¡Uy, qué hipo! ¡Volvemos a casa! ¡Al autobús! Es hora de volver Todos se lo han pasado muy bien ¿Queréis que cantemos una canción? Yo quiero cantar la canción del Bing Bong No sé ¡Por favor, no pongas bella canción del Bing Bong! ¡Está bien! Con esta melodía hacemos una canción Con un bing, con un bong y con un bing Ayudando al abuelo Pig a cosechar en el huerto ¡Peta! Toma, coge esta lechuga Gracias, abuelito Oh, ¿qué es eso? Dentro de la lechuga hay un horrible monstruo Monstruo No te asustes, no es un monstruo Solo es un pequeño caracol Oh, ya no lo veo Porque se ha escondido en su concha ¿Es que vive ahí? Sí, la concha es su casa ¡Mirad! Está saliendo otra vez Hola, señor caracol Abuelo, ¿y tiene una camita dentro de su casa? No, ¿qué cosas tienes? Si yo fuera un caracol Tendría una cama y una mesa y una silla y una nevera Y también un televisor Abuelo, ¿qué comen los caracoles? Pues, lo que más les gusta es comerse mis lechugas Oye, para de comer, serás crudida Abuelo, George y yo queremos jugar a ser caracoles Estas cestas os pueden servir de conchas Ah, sí, ahora parecéis dos caracoles caraduras ¡Qué hambre! Me voy a comer todas las lechugas del Abuelo Pig ¡Fuera! Dejad mis hermosas lechugas, caracoles caraduras Cuando el Abuelo Pig se enfada y me regaña Me escondo enseguida en mi casita Vienen los amigos de Peppa Hola, Abuelo Pig Hola, Susi ¿Habéis venido a jugar con Peppa y con George? Sí Pues no tengo ni idea de dónde están Aquí solo estoy yo Bueno, y estos dos caracoles 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 caraduras, caracoles caraduras ¡No pasa! Estábamos jugando a ser caracoles ¿Podemos jugar nosotros? No hay suficientes cestas para tantos caracoles Pero podéis jugar a ser otra cosa Algo interesante que haya en el huerto Zanahorias A Rebeca le gustan mucho las zanahorias No, Rebeca, zanahorias no Venid conmigo ¿No oís como un zumbido? Sí, yo creo que viene de esa casita Abuelo, ¿por qué sale un zumbido de esa casita de muñecas? ¿Qué hay ahí dentro? No es una casa de muñecas, Peppa Es donde viven las abejas Estáis viendo una colmena Fijaos, aquí viene una abeja ¿Qué hace? Dribar el néctar de la flor Después lo lleva volando hasta la colmena Y allí lo convierte en miel Me gusta la miel Vamos a hacer que somos abejas ¡Abejas, abejas, abejas! ¡Sí! Vamos a hacer de abejas ¡Abejas, abejas, abejas! ¡Cuántas abejas! ¡Qué laboriosas! ¡Sí! Nosotros trabajamos mucho Ahora debemos volver a la colmena para hacer la miel Madre mía, ¿quién viene por aquí? Unas abejas muy ocupadas ¿Quieren estas abejas unas tostadas? ¡Sí, sí, por favor! ¿Y con qué les apetece tomar las tostadas? ¡Con miel! ¡Qué suerte! Porque es justo lo que he hecho Tostadas con miel ¡Bien! Me gusta ser una abeja Porque ellas hacen la miel y está muy rica Prefiero ser un caracol Porque ellos se comen todas las lechugas del abuelo ¡Oye, qué caracol más cara dura! El barco del abuelo Pig Los abuelos Pig van a llevar a Peppa y a George a pasar el día en el río ¡Bienvenidos a bordo, marineros! Peppa, George, hay que ponerse los chalecos salvavidas Siempre que van en el barco del abuelo deben ponerse los chalecos salvavidas En este barco yo soy el capitán A la orden, mi capitán A la orden, mi capitán Cuando el capitán abuelo os diga que tenéis que hacer algo, debéis hacerlo A menos que sea una tontería El capitán abuelo nunca dice tonterías Por supuesto que no, capitán abuelo ¡George, piza la bandera! Peppa, ha de sonar la campana ¡A la orden, mi capitán! Abuela Pig, maneja el timón ¡A la orden, mi capitán! ¡A toda máquina! ¡A toda máquina! Deberíamos ir un poco más despacio, abuelo Pig Muy buena idea, abuela Pig No quiero gastar todo el combustible Abuelo, era mejor cuando íbamos deprisa Tranquila, Peppa, luego iremos más rápido ¡Mirad! ¡Ahí hay otro barco! Es el barco del abuelo Dog Ha llevado a Dani a pasar el día en el río ¡A del barco, abuelo Dog! ¡A del barco, abuelo Pig! ¡Hola, Dani! ¡Hola, Peppa! El abuelo Dog es el mejor amigo del abuelo Pig ¡Menuda sorpresa! Que eso que llamas barco siga a flote, abuelo Dog Debe ser casi tan viejo como tú Este viejo barco puede ir más rápido que tú Y tu bañera roñosa cuando quiera, abuelo Pig ¿Acaso me estás retando, perro de mar? ¡Acepto! ¡Prepárate para perder, cerdo de mar! Os estáis comportando como niños pequeños ¡El abuelo Dog me ha llamado cerdo de mar! Tú has empezado Le has llamado perro de mar Deberías pedirle perdón Lo haré si me pide el perdón antes Abuelo, pídele perdón al abuelo Pig ¿Él es tu mejor amigo? ¡No! Es un cerdo de mar Y mi barco es más rápido que el suyo ¡Oh!